Este martes la dirigencia del PRI presentó ante los medios de comunicación la obra Lo bueno es que ya se van, la cual es una sátira del gobierno de Guillermo Padrés donde señalan los actos de corrupción de los funcionarios de gobierno, así como los desastres dentro de las dependencias. La obra inicia con personajes de un circo quienes a través de sketchers y canciones hablan sobre los problemas financieros, de educación, de salud, entre otros, así como la presa del rancho del gobernador, el monumento al tubo, el acueducto del novillo, entre otros temas. Oye, compadre, ¿cómo es que se la vieron de jefe de cómprale un hospital, compadre? No, compadre, me dijeron, me dijeron que me iban a enseñar, compadre. Y, ojo, uno firma de aquí, firma de allá, firma de hasta más allá, compadre. Compras, cuentes, mi mamá. Miles, compadre, millones en compras, compadre. Y como todo siendo de medicina, son caras, compadre. No, compadre, no, ni un jarabe para cosas, ni una meganil, me tocó firmar a mí, unos caballos. Las canciones son tan pegajosas que hasta algunos diputados se pusieron a cantar la frase lo bueno es que ya se van. Bailan y ya se van, bailan y ya se van. Al final de la obra, donde señalan cada uno de los actos de corrupción del actual gobierno de manera chusca, los actores terminan con una canción que va más o menos así. Salieron campeones con sus canterones de la corrupción. ¡Hasta la tuya! Falta medicina, escuelas, se ruina la deuda que se va. De los pensionados, el fondo guardado desapareció. Ana María Olea, Meganoticias.